Nunca he sentido igual una derrota Que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener mi vida rota Ahora estoy solo y arrastro mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta hay en mi corazón Dame otro trago que aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Cuántas noches soñé que regresabas Y en mil brazos llorabas por tu error Luego un ruido del bar me despertaba Y el que lloraba entonces era yo Y mientras ella está con otro tipo Mis lágrimas se mezclan con alcohol Ella se fue porque no me lo dijo Y siento que mi vida fracasó Yeah Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta hay en mi corazón Dame otro trago que aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Oh, 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 no Me dice en tu país tu no te atrasa Y me vengo y no me hago aire Y ya vengo a volver a verte Si lo llevo a saber que no te atrasa No te damos puente Y me deja ver que hay guerras No tengo alente Si no te sigues vivo Al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón Que busca tu fortuna En un ladrón En un ladrón Por donde nunca pasa nadie Como un ladrón En la puerta del aire Y digo que quiero un ladrón Que siempre me ha dicho Y consta que todo el mundo Quiero tener una fe Tanto tienes, tanto vales No se puede reivindicar Si eres de los que no tienes A la vida se aleja Y si solo tengo amor Que yo, que yo, que yo, que yo Si tengo ganas de bailar ¿Por qué voy a esperar? Ahora tengo que decir tu amor Es mi única opinión Y como yo no sé bailar Te haré la suerte de nada Voy a contigo, amor Que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy rico y muy feo Y lo poco de un plan de sol Se van a ti, mi amor Y a todo el mundo Dijo Castellón Si no tanto en cuatro días Pa' qué vas a escribirte el rico ¡Eh! A todos los niños La mañana es el punto de la maripo Se solta la salón Y a más de calor ¡Arriba ese cuento! ¡Arriba! ¡Arriba! Y si solo tengo amor Que yo, que yo, que yo, que yo Si tengo ganas de bailar ¿Por qué voy a esperar? ¿Por qué voy a esperar? ¡Arriba ese cuento amor! Si volviera a nacer Con los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad Otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada Pero la misma mirada A veces te mataría Otras en cambio te quiero comer ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra santa ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito en poco? ¿Tú, que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo deshecho en los labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado Pero las hogueras no se han apagado ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra santa ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito en poco? ¿Tú, que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar? A veces te mataría Otra sin cambio te quiero comer Me estás quitando la vida ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú te llegaste por casualidad ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Porque yo sé cómo decirte que me has ganado un poquito a poco Tú te llegaste por casualidad Tú te llegaste por casualidad Tú te llegaste por casualidad Aquí me tienes bien clavado, soltando las penas, brindando por su amor. Aquí me tienes bien abandonado, bebiendo tequila por olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás metido? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, desclamarte. Ven y sácame de este bar. Es mi cabal, estoy venido. Es mi cabal, estoy desesperado. En el bonito amor, estoy amando en mi paz. Sé que te gustan demasiados que te pretenden cantar, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca caja. ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, desclamarte. Ven y sácame de este pinche, pinche bar. Estoy clavado, estoy llenado. ¡Solito! 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 No quiero ser mi amor. No quiero ser mi amor. No quiero ser mi amor. Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu amor y tu corazón Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu amor Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu amor Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu amor Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu amor Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu amor ¿Y cómo se sienten aquí abajo? ¿Cómo se sienten? Échenme un fuerte grito. Muevanme las manos. Ahora, ¿cómo se sienten todos juntitos? Más fuerte, cabrones. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con freres y besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Perú salida del mar Del negro de un mejillón Son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Muero de sed ¡Dame a trivillo! La labia se presenta Sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión La labia se presenta Sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión La labia se presenta Sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión Es el sabor De tu amor De tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con freres y besarte es como comer Más como comer Me gusta la fruta de la fruta de la pasión ¡Sas tu amor! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Claro! Sabor de amor Eso ¡Vosotros! Sabor de amor Con nosotros La miel se expresa sabor de amor Culpa de la prudadera ocasión La miel se expresa sabor de amor Culpa de la prudadera ocasión Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti La miel se expresa sabor de amor Culpa de la prudadera ocasión La miel se expresa sabor de amor Todo el mundo Otra vez La miel se expresa sabor de amor Culpa de la prudadera ocasión Es el sabor de tu amor El día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Hemos decidido mirar a los ojitos a ti Descarapar a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el de coordinar En querernos Por eso espera Con la carita de un papá Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si siento que soy así Lleño me aparte de mentira Que se escape mi vida Imagino que vuelvas a pasar de por aquí Ronde los viejos cada tarde Como siempre la esperanza Dice que tranquila Sí Escapando anoche en los dedos hoy Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarte con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer vivir en esta vida Ayer me quedé Mi una mano y corazón Y en la otra excusas Que ni tú entendías Por eso espera Con la carita de un papá Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si soy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Te imagino que vuelvas a pasarte por aquí Ronde los viejos cada tarde Como siempre la esperanza Dice que tranquila Sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que el tiempo sospecha que los demás son solo para olvidar Por eso espera con la carita de un papá Que llegaras con rosas Y es que el amor verdadero es tan solo el primero Y aún me parece mentira Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Y te imagino lo que vuelvas a pasarte por aquí Donde los viejos cada tarde como siempre la esperanza Y es que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que el amor verdadero es tan solo el primero No conozco ni un detalle El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no me ir Por favor Vamos al parque Así de anunciarte Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Lame mis manos Siente las mías Como los cielos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Amigo me recuerdas a mí La primera vez La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe Qué decir Las demás me daban Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Vamos al parque Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Buenas noches a todos 25 años de la danza invisible Sabor de amor, todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón, bésame con frene sí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón, Meru salida del mar Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor, tu olor me da hambre si no estás mi amor Muero de ser Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de la fruta de la pasión Besarte es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón, bésame con frene sí Besarte es como comer Carenjas en agosto ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Claro! Sabor de amor Sabor de amor Sabor de amor Sabor de amor Sabor de acción Sabor de amor La nieces de fresa, sabor de amor Todo me sabe a ti La vida es la pasión Labios de fresas, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión Labios de fresas, sabor de amor ¡Todo el mundo! ¡Otra vez! Labios de fresas, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Arriba Arriba Esta pena me duele, me quema Sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui ¡A vos! ¡A vos! Rallando el sol En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo acramada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti ¡Vamos! Rallando el sol Es esperación Solito No me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol en vino Rayando el sol en vino Es esperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Vamos solitos Se muero por ti Juego sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Una vez más Rayando el sol en vino Es esperado Es esperado En la paz y me caerás sobre el corazón Rayando por ti Rayando 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 el sol Rayando 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 Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow cosa del corazón. Nosotros, Maná, respetamos mucho al pueblo chileno. Latinoamérica sufre muchas cosas, aunque tenemos la misma historia, la misma lengua, los mismos sueños, los mismos ideales. Sufrimos de muchas cosas. Y creo que la peor de Latinoamérica es la corrupción. Quiero decirles que el país, Chile, es el país menos corrupto de toda Latinoamérica. Tenemos que aprender mucho de ustedes, todos, todos los latinos. Que Dios bendiga Chile, chicos. Quiero que nos apaguen las luces. Yo sé que este es un programa de televisión también, pero no importa. Apaguen las luces, sí. Gracias. Es Inverón. Gracias. Y quiero que ustedes, todo el monstruo, nos den una luz a nosotros. Una luz a ustedes y a Latinoamérica. Una luz de esperanza. Luz, por favor. Todos. Y los quiero ver. Más luz. Sigue, sigue, sigue callando, rayando el sol. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Yo no quiero darte más dolores de cabeza, ni mirar la cuerda como se tensa. Sigue, sigue, sigue. Y ni mucho menos ser tu parte negativa, cuando tú me has dado tanta alegría. Y no puedo decirte. Y no puedo decirte que te vayas o te quedes, pero si te quedas te lo voy a agradecer, porque yo no lo sé. Lo quiero. Lo quiero. Si me faltas tú. Lo quiero. 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 Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos sin poderte decir Yo también, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos picamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos sin poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Oh Te amo Es fácil decir Te voy a extrañar Se siente morir No puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón No siento tu voz No escucho tu hablar Me siento que no es un número No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar No puedo volar No puedo volar No puedo volar Si tienes tantos pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa en tu rostro Y te mueves Es fácil decir Mañana vente No puedo fingir Que voy a estar bien No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar Si no están tus pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa en tu rostro Yo mismo tienes que decidir Ser grande Se enamor No puedes ir Y tienes que decir Que noumble Ya te governors ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte, tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido y por si fuera poco, tiene ganas de morir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lánzame un cicamuflaqueador Lágame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duro tan poco Y no lo niego me divertí Pero la soledad me ha vuelto dos Porque el amor nunca ha pasado Por aquí, dice ¡Dice que no! Y me quedaré pensando todo el tiempo Traviando la estrategia para hacer Dice que no Lánzame un cicamuflaqueador Lágame una duda y me quedaré a tu lado ¡Gracias, viña! ¡Se respire! ¡Gracias! Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Lágame una duda y me quedaré a tu lado Llevaba el mismo vestido y por si el volvielador se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían su rapaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió y sus ojos se la llenaron Y el mar se enamoró y su cuerpo se traizó Sola, sola el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar Su cabello se blanqueó pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca Y una tarde de abril la intentaron trasladar al pánico vio Nadie la pudo arrancar, nadie la pudo arrancar, nadie la pudo arrancar ¡Arriba los manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, chico! ¡Arriba! Sí, hoy sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en el mar, sola, 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 sola. En el olvido de saber. Y no me digas que acabamos de comprender, Que lo nuestro llegó a su final Que sin mí tú puedes continuar Te veo de mi soledad Y no me digas que no merezco lo que recibí Y que yo nunca te comprendí Pero cuando estén Te veo de mi soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo de mi soledad Y no me digas que algún día tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas y para olvidar Te veo de mi soledad Yo no te olvidaré No me importa si lo crees o no Te necesito más de lo normal Lo siento si no lo supe expresar Si no supe cómo demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Por un amor que se niega voy Por lo que tú más quieras No lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Es más fuerte de lo que podemos pensar Por eso te veo de mi soledad Y yo te esperaré Todo el tiempo que quieras da igual Si quieres buscar en otro lugar Y si no encuentras te puedes quedar Te veo de mi soledad Te veo de mi soledad Te veo de mi soledad No se murió el amor Aunque no siempre resulta fácil Vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones, la fantasía El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro es el imán Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mi edad es un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando El deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de las dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Metimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando El deseo a diario Sin descansar jamás Ni desfallecer No se murió el amor Granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma Mi edad es un total Tal, tal, tal Que la calle No se murió el amor No se murió el amor Que la calle No se murió el amor ¡Gracias! Una gota en la ventana, una nube y un papel Mis manos sobre tu espalda y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome El piano frente a la cama, nuestro perro al lado de él Y una cuna toda blanca y tu vientre de mujer Y tu vientre de mujer Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos secos, igual llegas tu voz No existe la distancia del tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Junto al fuego de la leña, el calor de nuestro hogar Ver verte rodeada de estrellas Soñando poder volar Soñando poder volar Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos secos, igual llegas tu voz No existe la distancia del tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Y una mañana, lo veremos correr Junto a la ventana Yo te miraré Y te miraré Yo te miraré Yo te miraré Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos secos, igual llegas tu voz No existe la distancia del tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos secos, igual llegas tu voz No existe la distancia del tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos 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 Colgados, pegados, pegados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, seguro Pegados, pegados, en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Así dentro con nosotros dos Sintiendo polvo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien 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 A amarnos bien Compenetrados Enamorados ¡Dime, Dime! ¡Time, Dime! Después de que amamos Levantes Completamente enamorados, alucinando por nosotros dos, sintiendo polvo por primera vez, y por primera vez tocando dos, completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles, donde vestimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, compenetrarnos, estamos enamorados. Completamente enamorados, alucinando por nosotros dos, sintiendo polvo por primera vez, y por primera vez, y por primera vez, nos vemos en el próximo video. AudioJungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.